Pérdida de balón, 5 para el Caracas, 5 trotamundo. Cuando ven allí otro gran protagonista de nuestro basquebol, Gabriel Estaba. Que, bueno, tiene que venir disfrazado aquí para no firmar autógrafo, Gabriel. Se reanuda la acción, Chris Childs con la pelota. Se calma un tanto en Naciones Unidas, pero eso por pocos segundos. Childs, Vargas desde el tiro libre, prefiere dar un lado. Childs, John, moviendo el balón. Shelton Jones sacaba y llega a 20 puntos en el partido. 60-55, el astronauta Shelton Jones. Este es clavaje, John no solamente despertó al equipo, sino al público aquí. Villas-Mil con Tim Brock, de 3, a Hierro. Rebote que termina ganando Iván Olivares. Trotamundo con otra opción en esta acción ofensiva. Villas-Mil, marcado por Cháez, la protege bien Carlitos. Trotamundo, ordena a su gente desplazarse. Villas-Mil, Brock, afuera Villas-Mil. Iván y Marce de 3. Todavía resta mucho tiempo para que Trotamundo lance el aro. 10 segundos. Villas-Mil con Olivares. Iván hacia la esquina. Lanzó Iván largo. De 2, de 2, de 2, el canasto de Iván. 11 puntos en su cuenta, 62-55. Bien manejada. Consumiendo el tiempo ese balón por Trotamundo. 62-55, 7 la diferencia. Vargas, Víctor Rabin, ante Brondi que tiene 4 fouls. Debe cuidarse. Luis Cháez, Víctor Rabin. De 3, al hierro, rebote de Brock, que está tomando unos cuantos allá abajo. Villas-Mil, Brondi perdió la boleta. Cháez sale en herencia. El Caracas en ofensiva. Cháez. Ayón. Suelto, Ayón. Hay que dársela a Ayón si el Caracas quiere en los terrofundos. Qué juego, señores. Qué juego. Qué clase de partido. 12-59 para terminar. 62-57. Es de 5 la diferencia. Gana Trotamundo. Y es el quinto de la final del baloncesto profesional de Venezuela. Villas-Mil. Bien marcado. Rebote. Brondi. Sus dos primeros puntos de esta segunda parte. 12 puntos para Brondi en su cuenta. Vuelve a ser de 7. 64-57 la diferencia. Cháez. Cháez. Merdiguísimo. Su primer triple, el tercero de Cocodrilos. Cuatro puntos para Cháez en el encuentro. 64-60. Es de 4 la diferencia. Villas-Mil con el balón. Ataca Carabobo. Brondi. Se anunciará a Saban en la mesa técnica por Cocodrilos. Brondi. Dos giros ante de Sheldon. No pudo. Rebote. Alexander Melchia. Imponiéndose Trotamundos abajo. 9 puntos para Alexander. 66-60. El marcador gana Trotamundos. 11-50 para terminar. Cháez al hierro. El intento de 3. Brondi. Otro rebote defensivo para él. Villas-Mil. Iván. Villas-Mil. Iván. De 3. Al hierro. Rebote. Que gana una vez más. Melchia la pierde. Marias. La recupera a todos los mundos. Olivares. Bronsai Paul. Contra Tim Brot. Que barbaridad. Que intensidad en este juego de baquetbol. Por momentos se pierde de la cancha el equipo Cocodrilos. Desafortunadamente se apresura mucho en el ataque contra la zona. Si Cháez lanza y convierte es bien. Pero si falla no hay ningún tipo de planteamiento estratégico desafortunadamente. Y le está sacando mayor provecho el equipo Trotamundos. Es la tercera falta de Rotting González. Y tercera colectiva para el Caracas. Esa es la situación ahora cuando Trotamundos de Cravo. Lleva seis faltas colectivas en este segundo tiempo. Tim Brot se anotó el primero para llegar a 11. Cuatro hombres de Trotamundos en doble figura ofensiva. Brots, Brondy, Olivares y Washington. Por el Caracas solo Sherton Jones con 22 puntos. Cerca Víctor David y Rosting con nueve cada uno. Ordenan sentarse a toda la banca de Trotamundos. Falló el segundo Brots al rebote. Nelson ha bloqueado. Brots arriba. Otro foul contra Tim Brots. Que ha estado inmenso tomando rebotes. Una faceta más de este gran jugador. Tim Brots. Falló el segundo. Nelson se bajó. Pero luego Brots tomó la pelota. Y toma dos tiros libres más desde la raya. El foul fue de Alexander Vargas. Pero no porque él lo diera. Sino que los dos compañeros que estaban detrás de Vargas lo empujaron a él. Y este a su vez empujó a Brots. Es correcto. Es correcto. Minuto 11. Momento donde los equipos tienen que demostrar calma, control y su calidad. En estos momentos Trotamundos nos luce más solvente. Está enfrentando las situaciones de intensidad con mayor control y mayor organización. Mayor aplomo. Mayor aplomo. Tim Brots. 12 puntos. Víctor David de A68-60 al marcador. Gana por 8 carabobos. Víctor Revis llama a su piloto Chiles. Se la da en el pase largo. Víctor David. Ante Brondi. Luego ante Brots. Tienen que sacarla para Chiles. Este intenta penetrar. Jones abajo. Ojo. Imparable Sheldon Jones abajo. Pase largo Iván. Por el cristal. Recursos. Iván Olivares. Le hicieron dos a Trotamundos. Y en menos de 5 segundos Trotamundos respondió a la ofensiva. 70-62. Sigue siendo de 8 la diferencia. Jones. Otra vez Sheldon Jones. 26 puntos. Qué velocidad para un centro está la de Sheldon Jones. 70-64. 10 con 30 para terminar. Brots. Ante Víctor David. Villalpín largo. Al hierro. Rebote de señora Sheldon Jones. Richard con la pelota y en zona ofensiva. Cocodríos al ataque. Sheldon Jones. Richard en 6 puntos. 70-66. Cuatro ahora la diferencia. No hay ventaja en una final. Qué ritmo. Qué intensidad. Villalpín. Tiene que sacarla. Iván. Se acomoda. Detrás. Demasiado fuerte el disparo. Remote de Vico Rodríguez. Alexander. La perdió. Qué barbaridad. Está poniéndole el codo. Trotamundos y cocodrilos. Tienen que lanzar el balón al medio de la cancha. Porque el ambiente en el Naciones Unidas es espectacular. Nueve con cuarenta y nueve. Una pausa. Y volveremos con el cinto de la final. 70-66. Gana Trotamundos. Allí tienen a Sheldon Jones seguramente descansando. Tiene 26 puntos. Y ha sido uno de los hombres que se ha cargado en los hombros al Caracas en el partido de esta noche. Y Trotamundos ha salido ahora a marcación hombre a hombre contra el Caracas. Interesante el comentario. Cambia su defensa. Aunque veo a Brun de un poco estacionario. Víctor David intenta de 3. Falla el rebote ofensivo del hombre. Irazaban. Subirazaban. Hay 2. Irazaban. Inmenso allí. Y se ha puesto el Caracas a 2 puntos de Trotamundos. Todo por hacerse señores. Juego nuevo. Sí señor. 7-0 a 68. 9-13 quedan por jugar. Washington. Y la marca de Sheldon Jones de pique para Alexander Nelcha. Nelcha se acerca. Lanzó. Y hay 2 de Nelcha. 72-68. 4 arriba. Trotamundos de Carabobo. El quinto hombre en doble figura ofensiva por Trotamundos. Y el Chayda ahora con la pelota. Chayda militó a Vargas. Y Vargas coloca 2. Aquí también pudiera estar pensando Julio Toro. Que él tal vez tiene mejores condiciones físicas de cocodrilo para esta parte final. Y de allí el hombre a hombre. Sin duda. Va a presionar un poco más. Y vemos a Alexander Nelcha. Pegado fuertemente de Sherton Jones en la defensa. Y el pergira. Se la sacaron. Pero a última hora la tocó Sherton Jones. Y saludo por raya final. Así que la pelota corresponde a Trotamundos de Carabobo. Vean ustedes. Ahí está claramente. Iván Olivares ahora con Nelcha. Iván con el balón. Aprovecha la cortina de Nelcha para tratar de penetrar. Iván lanza. Falla. Iván rebote. Ofensivo y defensivo allí de Inazaba. Este con Child. La pelota que pudiera empatar el juego. Cayó Child. Rebote de Nelcha. Este ahora con Washington. Washington allí en la esquina con Iván. Y la clavó Iván Olivares. Hay dos jugadores de cocodrilos lesionados. Sobre todo Alexander Vargas. Muy golpeado. Ahora sí se está recuperando. Pero quedó totalmente desguarnecido el balance defensivo de cocodrilos. Porque se cayeron. Y se quedaron allí Chris Child y Alexander Vargas. Allí tienen ustedes el golpe que recibe Vargas. Y ya estaba en el piso Chris Child. Le dio un codazo Nelcha en la quijada Vargas. Excelente oportunidad tenía Child para empatar el juego. Sin embargo le negó la pelota a Alexander Vargas. Ahí está Child. Frenó por tableros. Se ayudó. Y pone dos Chris Child. 74-72. Está ganando el equipo de Trotamundo. Ocho de Carabobo. Ocho puntos de Child. Todos en esta segunda parte. Washington. Busca ver quién es el hombre mejor demarcado en estos momentos. Y hay foul ahora. Sobre Alexander Nelcha se produjo este foul. O sea sin pelota. Foul es de Víctor David Díaz. La primera de Víctor David. Quinta colectiva para el Caracas. 7-34 quedan de juego. Ahora le sacó Child la pelota y repite el saque el equipo del Carabobo. Hombre a hombre. El equipo cocodrilo no quiere dar ventaja. Ahí está Washington. Trata de penetrar. Se le salió la pelota. Y ahora vuelve a corresponder a Trotamundo de Carabobo. El balón va a las manos de Miguel Ángel Yepes. Yepes con Stanley Brondi. Brondi ahora con Nelcha. Y se la sacó allí. La sábado del Perú fue foul. Y era que esta final le era digna. De un escenario mucho más amplio. Algo así. Esta era una final para llevarle el poliedro de Caracas. Indiscutiblemente. Y yo creo que no se hubiera dado abasto tampoco el poliedro de Caracas. Es una lástima que un escenario como ese no pueda ser utilizado por el deporte. Entra Rostin González, quien por cierto está fundando una escuela de basquetbol en Santa Cecilia, allá en Valencia. Escuela de basquetbol que comenzará a funcionar en el próximo mes de agosto. Así que Rostin, uno de los grandes basqueteros que hemos tenido en nuestro país. Buscando inculcar, enseñar todo su conocimiento a la chiquillería venezolana. Por supuesto, ya saben los interesados reportarse por allí, por Santa Cecilia, en el gimnasio de esta localidad. Para que con Rostin aprendan a jugar buen basquetbol. El Chá logró positivo los dos tiros libres. El Chá en la esquina con Alexander Vargas. Vargas trata de penetrarle, entregó a Rostin. Rostin utiliza su gancho. Y entró la pelota, entró por Rostin. Y que los dos puntos son de Rostin González. 76-74. Washington con el balón, tiene la marca de Shelton Young. Este ahora con Miguelán y el Yepe, vuelve el balón a las manos de Washington. Washington con Yepe. Yepe trata de penetrar y hay Paul ahora. Pero va a sacar lateralmente el equipo Carabobo. Paul de Víctor David Díaz. Otra vez, sí. Segunda de Víctor David, siete colectivas para el Caracas. Washington. Buscando ver aquí en el tren. Un fuerte forcejeo entre Iván Olivares y Alexander Vargas. Y la pelota salió por raya final. Vuelve a hacer el balón. Ah, el equipo de Carabobo. Y el equipo de Carabobo. ¿Quién pensabilita a Brondi? Este con Washington. Washington con calma busca ver qué puede hacer con la pelota. Entregó ahora a Stanley Brondi a la esquina con Iván Olivares. Iván trata de penetrarlo. Hace y por tablero coloca dos. Iván Olivares. Y ha llegado el 17. Estos son los ganatos que Iván hace en estos momentos. Y muy pocos jugadores pueden hacer en momentos como este. Le gusta recibir la presión y tomar decisiones. Sí, señor. Y allí su gran calidad, indiscutiblemente. Seis minutos quedan de juego. Cris Child con la pelota en la esquina con Víctor David. Que prefirió acomodarse para de tres. Y ahí foul de Yepes de tres. Bueno, pero es que yo no vi hacer contacto Yepes a Víctor David Díaz. Vamos a ver. Y de paso, Rincones está de espalda Yepes. Aquí se ve claramente. Mira, Paco. Se va a sacar de lado. Se va a sacar de lado. Rincones. De Yepes pero contra Rocha. El triple ahora de Cris Child. El triple de Child. Caracas se pone a un punto de trotamundo. Washington le imprime velocidad ahora. Y falló. Vamos a ver. Ahí foul. Ofensivo del Washington. La foul ofensivo del Washington. Vamos a verlo. Vamos a verlo aquí. Elton Jones ahí parado. Bueno, bueno. Ahí, ahí, sí. Elton lo estaba esperando. Quizá no desde hace mucho rato. Pero lo estaba esperando. Sí llega. Tenía los pies sobre el piso. De manera que veo que la sanción es acertada. Mi opinión. Sí, yo también comparto el zapaco. La pelota la tiene Child. Trata de penetrar Child. Lo hace hasta tres hombres. Llegan a la marca. Y hay silbato ahora de rincones. La pelota arrozó. El reloj vuelve. Hacer de 30 segundos. Y le toca al Caracas sacar el balón. 5 con 13. Se queda por jugar. Y la sábala ahora con Rothen. Rothen utiliza su gancho. Falla. Pareció haber recibido un golpe Rothen allí. Y es peor ahora con Washington. Rápidamente con Iván. Iván prefiere penetrar. Le dio ahora la pelota a Elcha. Y hay foul de Rothen González. Foul de Rothen González. Rothen dice que no hay foul. Pero aquí lo vamos a ver. Con toda claridad el foul. Y lo hubo. De casualidad le partió la muñeca a Anetia a Rothen allí. Ahí está jugando fuerte. Muy fuerte. Se está jugando muy fuerte. Mucho nerviosismo. Sí, esto es producto también del hombre a hombre. Hay el tiempo de televisión. Arriba. Carabobo por un punto. Regresaremos en unos segundos. Y Alexander Nelcha haciéndola de dos. Dicha ventaja. De nuevo Nelcha en la raya de tiro libre. Falló Nelcha. La pelota la tomó Chris Chayne. Se viene Chayne ahora ante la defensa de Jeppe. Prefirió entregar a Shelton Jones. Y lo acabó Shelton Jones. De una manera espectacular para empatar el juego en 79. Qué facilidad. Algo increíble. Algo de Shelton Jones. El equipo que cometa menos errores a partir de este momento es el ganador. Hay foul. Quien controle en este momento, a partir de este momento, su ofensiva y el manejo de la pelota. Va a ganar el partido. Quinta falta de Rothen González ahora. Se mete en problemas el Caracas con esta quinta falta de Rothen González. Rothen es importantísimo. Por esto que yo quiero aprovechar ahora, ya que será la última oportunidad de compartir aquí con Luis Manuel. Ya que Luis sale de viaje el miércoles a Dallas para estar con el equipo campeón allá en el Mundial de Fútbol. Bueno Luis, la mayor de la suerte. Un mes fuera de casa. Pero el trabajo se va a hacer. Y queremos desearte la mayor de la suerte para que sea vos cero a todos nuestros compañeros que estarán en los diferentes estadios en Estados Unidos llevando el Mundial de Fútbol. Muchas gracias. La pelota volvió a las manos del Trotamundo. Puede fallar Nelcha los dos tiros. Empate a 79. 4 con 25. Quedan por jugar. Washington ahora con Iván Olivares. Iván por raya final recibe Fául de Childs. Fául de Chris Childs a la raya de tiro libre. Iván Olivares. No, se lo están dando a Irazábal el Fául. Fául de Irazábal, entonces. Irazábal va a preguntarle por qué yo. Así fue Irazábal, correcto. Bueno, y también los tiros libres son importantes de aquí hacia abajo, Juanjo. Y Trotamundo nos ha fallado mucho más que el Caracas. Muchos tiros libres del equipo de Trotamundo. Ahí van entonces a la raya de tiro libre. De manera de Iván amarrarse allí en la trenza. Yo pienso que es parte de su propia concentración también. Falló Iván. Hasta Iván. Es que hay que estar aquí. Hay que estar aquí. Esto ya es grave. Esto ya es grave. Cuando Iván está fallando los tiros libres. De nuevo Iván Olivares. En la raya de tiro libre. Lanzó Iván. Y arriba Carabobo por un punto ahora. 80-79. 16 puntos Iván. 7 en esta segunda parte. En Valencia no debe haber ni un vehículo en la calle en estos momentos. Todo el mundo con benefición allí. Esperando el desenlace de este juego. Cuando quedan 4 minutos con 7 por jugar. Todo el estado Carabobo sin lugar a dudas pendiente. Y no solamente Carabobo. Venezuela que se ha convertido y se convierte en estos momentos. El centro de atención. El vaquebol en su etapa final. Cuando hay foul. No. Caminó. No caminó Shelton Jones. Cuando llegaron hasta dos hombres a la marca. Camina Shelton Jones. Todas las pelotas en este momento son vitales. Se anuncian Crespo y Tim Brox. Doble cambio. Van por Nelcha y Miguel Ángel Yepes. Y no se está yendo Stanley Grundy. Nelcha se mantiene en la cancha. El que se va es Stanley Grundy. Quiere ganar el partido Toro con conducción de pelota. Manejando el balón. No le gustó mucho a Grundy el cambio. Sí. 80-79. Washington ahora con la pelota. Y recibe foul ahora. Y Washington buscando también los tiros libres. Y Toro se disgusta con Washington. Porque le negó el balón a Tim Brox. Una buena que ya tenía planificada. Por sola pelota. Sí. Lo ayudó la suerte en la sentencia allí del árbitro. Y sus mismos recursos también. Así es. Ahora Carlos Panfield le está llamando la atención a Toro. Es que no penetre en el tabloncillo. Cuando Washington entonces va a la raya de tiro libre. Y Washington en vez de lanzar buscó más el foul. Partido duro. Lo refleja el marcador bastante bajo. Reflejo de la presión y de la defensa de los dos equipos. No encuentra Trotamundo el aro en el tiro libre. Pudiera ser su peor promedio. De toda la temporada. En el juego de hoy. De nuevo Washington. Falló también el segundo Washington. Increíble esto. Jugadores de esta talla. Y la presión aquí es tan grande. Que también lo fallan. Increíble. 80-79 la pelota de Víctor David. Víctor David recibe la marca de Iván. Penetra Víctor David. Lanzó y no entró el balón ahora. Washington tenemos que aclararle. También es jugador NBA por si acaso. Sí, señor. En la cuarta falta de Crespo. Cuarta falta de Crespo. Víctor David va a la raya de tiro libre. Ahí está en la raya Víctor David ahora. Vaya Víctor David y hace el aro pequeño. Mínimo el aro. Se acortó el diámetro. Ahora sí, entró la de Víctor David. El juego se empata a 80 puntos. Tiene Washington con la pelota. 3 con 20 quedan de juego. Washington. Va buscando a ver a quién puede entregar. Con calma Washington. Ahora sigue en medio. Lanzó de tres. Brooks. Vaya. Rebote de Irazabal ahora. Rebote de Irazabal. La pelota viene en manos del cocodrilo de Caracas ahora. Chahel con mucha calma en la baja. Pasa ahora a la parte ofensiva. Tres minutos. Chahel. Chahel buscando a quién. Ahora sí le dio a Víctor David. Víctor David penetra y... Vamos a ver. Ahí el foul. Y da Víctor David a la raya de tiro libre. Trotamundo regresó a zona 1-3-1. Se arriega Julio con la zona. Y ahora pide tiempo. Y pide tiempo. 2-47 quedan de juego. El foul del Team Brooks. Empate a 80. Regresaremos en breve. Tocodrilos 80. Trotamundo. Partido pequeño. Luchado. Cerradito. Y los tiros libres. Factor fundamental. Pone Víctor David arriba al Caracas. 81-80. Va por el segundo. Y el Caracas gana ahora por dos. Cuando quedan 2-45. Está el desenlace del juego. Washington con la pelota. Washington buscando ahora. Ordenando a Eduardo Crespo. Donde debe estar colocado ahora. Washington con calma ahora. Estadolía y foul de Víctor David y aparece. Vamos a ver sobre Brooks. Sí. Foul de Víctor David y a por sobre Tim Brooks que va a la raya de tiro libre ahora. La tercera de Víctor David. ¿Va a entrar Stanley Brondi de nuevo por Trotamundo? Muy bien el arbitraje. En esta fase del juego. Entienden que no pueden permitir mayores excesos. Aunque están permitiendo jugar. Tienen que controlar en este momento el juego globalmente. Y lo hizo muy bien Carlos Pantos. Logró positivo el primero. El primero Tim Brooks. Va por el segundo. Este sería el del empate. Para Carabobo. Y entra Carlos Villasmil por Crespo. Tiene más control de la pelota. Es Julio Toro. Danza y se empata el partido ahora. Este cambio puede ser clave en el partido. Va a dejar que Washington juegue más como posición 2. Sin necesidad o la responsabilidad de conducir la pelota de una cancha a la otra. Para desarrollar su ataque. Lanzó Chael. Dos de Chael ahora. 84-82 está el juego. La pelota la tiene ahora el equipo de Trotamundo de Carabobo. Ahí está por raya final. Se vino Iván. Se la entregó a Nelcha. La perdió Nelcha. Y ahora el balón está en manos de Cocodrilo. Y vamos a ver. El balón corresponde. Cuando pisaron raya va Yepes a la cancha también. Aquí está el momento en que la tiene. Y se había pisado raya. Ludwig Irasabal. Un minuto 55 quedan por jugar. 84-82 está ganando Carabobo. El balón a las manos de Iván Olivares. Iván ante la marca de Víctor David Díaz. Ahí está Iván. De la raya de tiro libre lanzó. Recibe foul Iván Olivares. Iván sabía que ya había foul. La lanzó pero ya estaba en la seguridad de que había foul. Lo buscó. Y lo buscó bien. Es la cuarta falta de Víctor David Díaz ahora. Todas en esta segunda parte de la de Víctor David. Iván Olivares en la raya de tiro libre ahora. Lanzó Iván. Por uno el juego ahora. Iván en sus manos. El empate ahora. 17 minutos. Cuando queda un minuto con 46. Verá que tres juegos de angustia aquí en Caracas. Lanzó Iván. Se empató el juego. Con el punto 20 de Iván en el partido. 84-84. Se viene Child en rapidez ahora. Pero ahora que llegue Víctor David Díaz. Que era el único que faltaba por llegar a la parte ofensiva. Shelton John con el balón. No ha tenido la misma actividad John en el segundo tiempo que en el primero. John buscando a ver qué puede hacer. Ahí le llega Stanley Brown y también a la marca. Child ahora con la pelota. Quedan siete segundos. El control de 30 para el Caracas. La perdió Child allí. La recuperó John. Va a tener que lanzar el Caracas. Se le va. Y hay foul. Iván Olivares. Foul a Iván Olivares. Cuando le quedaba un segundo al Caracas para lanzar al sexto. Y estaba bien comprometido para hacerlo. Sí. Era prácticamente imposible que Shelton John lanzara esa pelota desde allí. Innecesario el foul. Cuarta falta de Iván Olivares. Y vamos a ver en la raya de tiro libre ahora Shelton John. Quedan 66 segundos. 6-6. Un minuto 16. 76, quise decir 7-6. Lanza John arriba del Caracas. Arriba del Caracas. 85-84. Va por el segundo Shelton John. Positivo también para Shelton John. 86-84 está el juego. Iván Olivares con la pelota. Se viene Iván rápidamente buscando a su piloto Juan en Washington. Ahí viene Washington. Entra en velocidad. Le entregó a Brondy. Brondy coloca dos. Qué gran habilitación de Washington allí. Muy bien ante la presión Trotamundo. Último minuto del juego. Esto está empatado 86. La pelota la baja ahora Chris Childs. Childs trata de penetrar. Lo hace y hay foul. No vale el sexto. No vale el sexto. No vale el sexto. No, a ver. Se ve interesante ver la repetición. Yo creo que sí fue antes. Vamos a verla. Yo creo que la sanción fue correcta. El lanzamiento se produjo después del foul. Vamos a verla ahí. Ahí ya hay foul. Bueno. Bueno, ahora se ve diferente. Ahora se ve diferente. Si el foul es ahí. No. No habría. Ya tenía rato. Sí, veíamos nosotros Washington encimando a Childs. Lo que vimos en la cancha no lo que se veía allí. Childs pone arriba al Caracas. 87-86. 47 segundos quedan de juego. A Childs a lanzar de nuevo en la raya de tiro libre. Lanzó Childs. El Caracas arriba por dos. 88-86. Se viene Washington. 44 segundos quedan de juego. Arriba el Caracas por dos puntos. Washington aprovecha la cortina de Brown y penetró Washington. Gran bloqueo ahora de Charlton Jones. Y el Caracas con la pelota. Se viene Childs ahora. 30 segundos. Caracas a punto de llevarse esta serie a Valencia. 88-6. 23 segundos. Y Julio Toro no está pidiendo todavía el foul. Se está acabando el tiempo. 17. Y le quedan 10. El control de 30 al Caracas para lanzar. Sensei Machai la perdió ahora. La tiene Washington. El juego se va a empatar. La clavó Iván y se ha empatado el partido. Y el Caracas ahora con tres segundos para venirse con la pelota. La lanzó Che con Johnny. Vamos a tiempo extra. Vamos a tiempo extra. Qué clase de Martín. 88-88 al robar la pelota Trotamundos de Carabobo en este quinto juego de la final. Y nosotros regresaremos en unos segundos aquí al José Veracaza para el desenlace de este quinto partido de la serie. Para los que notan, en los 40 reglamentarios, Tim Brox, 14, Alexander Melchia, 14, Robert Seccional al final. Stanley Brundtis, 14 puntos. No ha jugado mucho. Ahí está la repetición en la cual Chris Child pierde la fábrica. Y aquí está la salvada y el pase rápido. Primero fue Stanley Brundtis. Sí, excelente el pase allí. Cuando Washington, creo que fue el número 7. Lo cierto es que alguien del equipo de... Ah, exactamente. Washington logró esa posesión que estaba libre. Se la dio rápidamente a Iván Olivares. Y vamos a un tiempo extra. Algo tradicional en las transmisiones de Televen. Iván Olivares, 22 puntos, el mejor del equipo del mundo por el Caracas, 15 para Víctor David Díaz, 30, Charlton Young. El mejor de esta final hasta ahora, 12 para David Díaz y 11 para Rossi. Bueno, la verdad es que el partido ha estado muy emocionante. Están tratando de calmar un poquito al público que está lanzando objetos a la cancha. La cancha está bastante mojada. Están tratando de que la gente se calme para volver a la acción. Y bueno, la condición física, Paco, así como el cobre de los tiros libres, va a ser lo determinante en estos cinco minutos finales. Lo sucedió exactamente, Alvin. Lo sucedió con el público. Es que cuando Child estaba congelando y estaban ganando por dos puntos, pensaban que ya estaba todo listo. Pero no fue así. Child se precipitó. Precipitó entre comillas. Porque él penetró porque no quedaba más tiempo. Recordamos que estaba el reloj en ocho segundos para lanzar. Y allí perdieron la pelota y la empató el equipo Trotamundo. El anterior empate fue a 95 puntos. El anterior empate fue a 95 puntos. Viniendo de atrás Trotamundo con una cesta milagrosa en rebote ofensivo de Alexander Nelcha. Y después fueron extras y ganó 116 a 111 el equipo de Trotamundo. Hoy también viniendo de atrás Trotamundo empata a 88 y hay cinco extras en la cual no sabemos lo que va a pasar ni nos podemos imaginar. Vamos a ver si se repite la historia o no. Cuando empató por sexta de Nelcha ganó Trotamundo. Vamos a ver qué sucede hoy. En cuanto a los fouls, Trotamundo sin bros con tres, cinco Alexander Nelcha, cuatro Stanley Brundy, cinco Eduardo Crespo y cuatro Duan Wansington. Por el Caracas, tres Chris Child, cuatro Alexander Vargas, tres Rostin González y cuatro Daniel Seijas. O sea, que en la parte de los jugadores estaba un poco con mayor holgura el equipo Caracas en cuanto a fouls individuales. Porque en estos cinco minutos pueden salir jugadores por seis fouls. Y los que están más cerca de eso son los de Trotamundo por su récord hasta ahora. Por lo que apuntábamos. Indiscutiblemente. Sobre todo el jugador Stanley Brundy, el cual tiene problemas de foul. Y del equipo cocodrilo, pues Rostin González. Bueno, una gran exhibición de Cherton Young, como no veíamos en ninguna final. Anotando 37 puntos hoy. Pero un jugador que ha conservado 25 puntos es su promedio. Pero en los últimos encuentros está sobre los 37 puntos Cherton Young. Una gran condición física, gran condición técnica para Cherton Young y uno de los grandes jugadores. Me apuntaban que esta es la primera final en la cual se juegan dos partidos que se definen con tiempo detrás. La primera final en la cual hay dos partidos que se definen con tiempo detrás. Cherton Young, 32 puntos. 32 puntos. Hizo en el primer tiempo. Hizo seis. Hizo seis el primero. Muy bien Cherton Young en la segunda parte. 32 en la segunda parte. Chris Child, todos sus puntos en la segunda parte. Chris Child. Y Víctor Davidia, 12 en la segunda parte. Sí, Cherton Young. Muy bien. Iván Olivares, 20 puntos. Stanley Brunton, 14. Y Tim Brock, 14 en la segunda parte. En la parte en la cual se definen los partidos. El primer tiempo terminó 46 a 45. Fue a hablar de la Trotamundo. Y esta última parte terminó por el Caracas. Y por eso hay el empate. Ahí están en el score progresivo. A los cinco minutos, mandaba Cocodrilos. Y también cuando restaban 15. Posteriormente, Trotamundo empata por intermedio de este que está allí, Iván Olivares. Amigos de azul, Trotamundo de rojo. El Caracas, cinco minutos extras. Según la gran calidad, generalmente hablando de los importados en el baloncesto venezolano este año. Una gran calidad. Y una gran final la que estamos presenciando entre Trotamundo de Carabobo y Cocodrilos de Caracas. Realmente, recuerden que esta noche a las 11 le vamos a dar el juego que ganó Houston a los Knicks de Nueva York. En un partido que tuvo un gran desenlace. De verdad que fue un gran juego de baloncesto. De verdad les invito a ver a partir de las 11 de la noche. El miércoles se jugará el cuarto juego y se lo estaremos llevando a todos ustedes. Y el quinto, el viernes, el mismo día que se inicia el Mundial de Fútbol. Ese día estaremos desde las 3 de la tarde, hora de juego. Alemania-Bolivia, a las 7 y media España-Corea. Y en la noche, el quinto juego de la final entre Houston y Nueva York. Luis. El salto entre dos, cinco minutos de tiempo extra. Quinto de la final. En la temporada 1994 del baloncesto de Venezuela. Trotamundos tiene el balon luego de ganar el salto. Juan Washington con la pelota ante Víctor David. Lanza a Washington, adentro. Ganazo para Juan Washington. 15 puntos en su cuenta, 90-88. Han transcurrido apenas 20 segundos de este tiempo extra. Gana Trotamundos por dos. Alexander Vargas ante Iván. Afuera, Shelton Jones. Busca la penetración ante Stanley Brondi. Bien marcado. John Zapallero, rebote de Alexander Melcha. Sale jugando para Miguel Ángel Yepes. Con algunos problemas y ahora controla Trotamundos. Hay foul de Víctor David Díaz ante Edouard Washington. Víctor debe ser la quinta personal. Innecesario este foul de Víctor David Díaz que lo compromete, pues lo pone en cinco faltas. Él cambia su manera de defender por un lado y está a tirito de poder seguir del juego. Y Víctor David es importante en ese equipo. Es como una redundancia decirlo, pero sobre todo por su buen lanzamiento de larga distancia que uno no sabe en qué momento se puede necesitar. La experiencia, jugador veterano en este momento en la cancha. Juan Washington. Los tres puntos de Trotamundos en este tiempo extra son de él. Y ahora va para su segundo tiro libre. Afinó puntería Washington. 17 en su cuenta, 4 la diferencia, 92-88. Richard tiene el balón por Cocodrilos. Shelton Jones elaboró la cortina. Child se aprovechó, lanzó. Al hierro, rebote de Yepes. Con calma para Don Washington. Más calma Don impone el piloto de Trotamundos. 4 minutos exactos para terminar. 92-88 gana Trotamundos. Que tratará de consumir. Aprovecha cortina de Nesha Washington. Buen pase, la perdió. Inexplicablemente Alexander Nesha se desgusta Stanley Brondi. Hay un descuento de tiempo solicitado por Jesús Cordobés de Cocodrilos. Y regresaremos en breve. Solicitado por el Caracas cuando faltan 3 minutos con 48. Me parece muy adecuado ese tiempo de Cordobés. Por cuanto en verdad se le está escapandito un poquito. Le está marcando la pauta. Vamos a oír a Jesús Cordobés. Vamos a oírlo. Vamos a oírlo. Se ha quedado un poco más Julio Toro. A pesar de que el tiempo fue solicitado por Cordobés. El backdoor es correr por detrás del defensa para recibir un pase. Y está pidiéndole un ratico más en el juego extremo al equipo de Trotamundos. Shelton efectivo el saque. Hombre a hombre toda la cancha Trotamundos. Tiempo extra en vivo y en directo. Te lo ven. Con los detalles, con las estadísticas, con una gran producción para los estos día a día. Mal pase, mal pase. Segunda pelota que pierde Caracas en esta distancia. Que son importantes. No ha podido anotar en un minuto 30 el Caracas. Trotamundos ha anotado 4 puntos todos de este señor. De Duan Washington. Ahí, ahí, ahí permanecerá él hasta los 7 segundos. Y ahí se empuja, ahí se va, ahí se embala, ahí se va, ahí se embala. Hay rebote grande. Bueno, de Vimo Vargas valiente. Todavía el Caracas se ha anotado y se ha completado dos minutos de juego. 4 a 0 este tiempo extra. Lui, 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 Lui. ¡Sí! 6 puntos, Lui. 90 a 92. Trotamundos no ha corrido mucho tampoco. Marcando jugada. Así que dos puntos de diferencia favorables de Trotamundos. Faltan 2 con 40. Atrás para Miguel Ángel Yepes. Yepes, marcación 1 a 1 del Caracas. También de Trotamundos. ¡Varga, marga! Colomero por otra dividida. Washington la salva. Trotamundos al ataque. Trotamundos importantísima. Del control 3. Del control 3. Del control 3. ¡Sí! ¡Guau! ¡Miguel Ángel Yepes! ¡Miguel Ángel Yepes! 90 a 95. Y lo importante en el minuto 1. El segundo 1. Aquí tenemos a Shelton Young al ataque. Hay foul contra Shelton Young. Carabobo 95. El Caracas 90. Quedan 2 con 11 del partido. Va a ingresar Daniel Seijas. En el equipo Caracas. La repetición del foul. Aquí está Iván Olivares. Subetando a Shelton Young. ¿Quién va a cobrar 2? 90. Está el marcador. Y va ahora Shelton Young a la raya de tiro libre. Y el juego le está ganando Carabobo por 5 puntos. Está dos seijas también. Que junto con Chay. No está conforme con el manejo de la pelota del Sub-Cordoban. Va a reportar su backcourt ahora. Positivo el primero de Young. 31 puntos en el juego. 95-91. Cayó a la raya de tiro libre. Y también lo logró Shelton Young. 95-92. Dos minutos con 10 quedan. De este tiempo extra. Quinto de la final. Si gana Carabobo serán los flamantes campeones de la temporada de básquet profesional. Si es el Caracas el ganador. Los aguerridos capitalinos estarán en Valencia el miércoles en el Fórum ante Trotamundo. La pelota para Iván. Hasta dos hombres le llega a la marca. Y hay foul contra Iván Olivares. Y el foul intencional contra Iván. Vamos a ver aquí en el foul. Está Víctor David también allí por allí. De Víctor David Díaz que se tiene que ir del juego. Se va del partido Víctor David Díaz. Y va Alexander Margas de nuevo. Seis faltas para Víctor David Díaz. Y va a la raya de tiro libre. Ganando Carabobo por tres puntos. Está en Librando y hablando con Iván Olivares. Y le dice, bueno, tiene que meter esos dos. A sabiendas de que los tiros libres han sido un aspecto problemático de Trotamundo Roya. Por favor, que ahí está el bono. Sí, señor. 95-92. Y va de nuevo. Ahí está Víctor David. Sale del juego. Los seis fouls de Víctor David fueron entre la segunda parte y el tiempo extra. Cuatro en la segunda parte y dos en el tiempo extra. El foul aquí innecesario. Es precisamente que lo perjudicaron. Claro, claro. Routing a la cancha. Routing a la cancha por... Lodwin Irazábal. Irazábal abre su brazo así como queriendo decir, bueno, pero ¿por qué yo? ¿Qué he hecho yo? No, me gusta el cambio. Así él no esté conforme, me gusta el cambio. Yo lo hubiera hecho antes. La experiencia de Routing es fundamental en estos minutos. Un minuto cuarenta y nueve quedan de juego. Lanzó Iván. Se quedó corto Iván Olivares. A escuqueda del segundo lanzamiento ahora Iván Olivares. Noventa y cinco a noventa y dos. Los tiros libres. Ahí va de nuevo. Lanzó Iván. Y ahí está el punto de Iván. Cocodrilo abajo por cuatro puntos. Se viene Chayle en rapidez ahora. Viene con Alexander Vargas. Vargas trata de penetrar. Lo hace. Lanzó. Cayó. La pelota quedó. El poder de Trotamundo. Se viene Washington. ¿Qué? Prefiere ponerle calma ahora al juego. Se viene Washington ahora. Un minuto treinta. Quedan por jugar. Gana Carabobo por cuatro. Ahí está Vargas. Viene el auxilio Rosti González. A ver si puede robar esta pelota a Washington. Iván le pone más calma todavía. Diez segundos. Diez segundos. El control de treinta para Trotamundo. Ahí está Iván. De pique para Nelcha. De nuevo con Iván. Iván le hace en la esquina. Vaya Iván. Y la pelota vuelve a ser de Trotamundo. Yepes con Iván. Y ahora sí recibe Paul Iván Olivares de Alexander Vargas. Paul de Alexander Vargas. La cuarta para Vargas. Y queda un minuto tres segundos al Caracas. Para descontar una ventaja que es de cuatro en estos momentos. Y que pudiera ser de más dependiendo de Iván Olivares. Otra vez Iván al tiro libre. De nuevo Baira Zabal. Vamos a ver por qué Baira Zabal. Todos los aspectos del juego Paco han sido dominados por Carabobo en este tiempo. Sale Rosti. Sale Rosti de nuevo. Y va Iván Olivares a cobrar el tiro libre. Con el juego ganando los Trotamundo por cuatro puntos. Lanzó Iván. Cayó Iván Olivares. Mauricio Johnson. El que más se ha enardecido en la banca del Trotamundo. Porque no han logrado los tiros libres hoy en el conjunto de Carabobo. De nuevo Iván en la raya del tiro libre. Lanzó. Se quedó corto rebote de Jefe. Jefe, Jefe. Clave Jefe hoy. En este tiempo de este. Clave. La pelota para Washington. La pelota para Washington. La pelota para Washington. Se viera a la esquina con Iván Olivares. Iván ahora saca el juego completamente con Miguel Ángel Jefe. Este con Washington. Washington busca y recibe foul Washington. Marcando 45 segundos. Y la ventaja es de cuatro. Y Trotamundo acercándose. Acariciando el título. Trotamundo de Carabobo en estos momentos. Sí, señora. Ahí está el momento del foul. Otra vez a los tiros libres. Que hay que meter. Pero Trotamundo demostrando aplomo. En este momento del partido. Menos errores. Claro. Positivo. El primero de Washington. Positivo el primero de Washington. Va por el segundo Washington. Cuando mucho público comienza a abandonar ahora el José Veracasa. Faltando los 45 segundos por jugar. Trotamundo ganando por cinco ahora. Desde el año 89 no se titulaba el equipo Trotamundo de Carabobo. 97 a 92. Y momentáneamente los árbitros detienen el partido. Algunos vasos que han lanzado en estos momentos al tabloncello. Este producto, bueno, en parte de la derrota que parece verse ahora en el conjunto de Trotamundo de Caracas. 97 a 92. 45 segundos. Y ya la banca de Trotamundo la ven ustedes ahí celebrando un posible título. Y Carabobo se lo está llevando todo este año. Sí señor, el año de Carabobo, Magallanes, los Juegos Nacionales Deportivos Bueniles. Un gran triunfo y una gran demostración de organización deportiva para el Estado de Carabobo. Que desde ya es la gran potencia deportiva, pero con trabajo, con organización. Y ahora a punto, a punto Trotamundo. Pero todavía hay que jugar estos 45 segundos. Sí señor, 97 a 92. Está el juego. 45 segundos quedan de juego todavía. Vean ustedes a Julio Toro conversando con sus jugadores allí. Y Miguel Ángel Yepes. Es lo grande, Paco, de tener un gran equipo de 12 hombres. Yepes la está resolviendo hoy la final y el campeonato de Julio Toro. Miguel Ángel Yepes. Miguel Ángel Yepes vuelve a convertirse en el héroe en este encuentro aquí en las Naciones Unidas. Lo había hecho ya en el primer encuentro. Y él está acostumbrado a resolver juegos en la final ante esta situación. Sí, tiene sangre fría. O sea que no es nuevo para él. Él toma la responsabilidad, es como Iván. Le gusta tener la pelota en los momentos difíciles al final del encuentro. Le gusta ser protagonista. Es protagonista, se arriesga y lo hace bien, se le da bien. Esta noche a las 11, el cuarto juego en la final, el tercero, perdón, entre Houston y los Knicks de Nueva York. Ahora el cuarto juego será el miércoles a las 11 de la noche. Bueno, se mantiene interrumpido, por supuesto, el encuentro debido al lanzamiento de algunos objetos que obligan, no es solo hecho lanzar el vaso, sino que obligan a limpiar la cancha, a secarla. Y esto, por supuesto, retrasa aún más. Efectivamente. 97-92 el juego. Y faltando 45 segundos, los árbitros han mandado a secar un poquito el tabloncillo. Esto es lo que ha retrasado momentáneamente el juego. Lo que lanzaron fueron un par de vasos nada más. Y ya la calma ha vuelto al escenario. Pero, por supuesto, se mojó algo la cancha. Y ya el árbitro, Hermán Rincones, está llamando. Hermán Rincones está llamando a que vaya a la raya de tiro libre de nuevo el señor Dwayne Washington. Ahí está Carlos Panfield. Que yo creo que en honor a la verdad ha habido reclamaciones de ambos equipos, de lado y lado. Pero yo creo que el arbitraje hay que aplaudirlo, Paco. Mira, esta final es muy difícil arbitrar en una final y en unos juegos tan chiquitos. Al César, lo que es del César. Los árbitros siempre tienen la de perder. Las críticas. Y en estos momentos yo creo que han hecho una conducción extraordinaria ante un público numeroso. Ante mucha presión. Ante la importancia de este encuentro. Y realmente sobresaliente en nuestra opinión. Entonces ustedes comparten conmigo el trabajo de los árbitros en este encuentro. Se complicó un poco por allí en la mitad del segundo tiempo. Pero supieron superar, controlar y hacerse respetar en la cancha. En el centro de la cancha están los propios jugadores de cocodrilo secando el tabloncillo. Porque ellos quieren que se renueve lo antes posible la acción. En Trotamundo no hay mucho apuro. Por supuesto, la presión está en contra del Canaca en este caso. Pero fíjense, ahí está Childe, bueno, bajado allí secando su cancha. Observado por Alexander Vargas y Ludwin Irasabal. Y Miguel Ángel siempre viene a ayudar también a Chris Childe. Claro, los dos tiros libres tienen que convertirse. Para asegurar. En 45 segundos. Ya convirtió uno. Convirtió uno. 45 segundos todavía pueden pasar algunas cosas. Sí, 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 hay que controlar la pelota. Todavía hay juego, todavía hay juego. Claro. Aquí falta dentro de todo mucho juego. Que para nadie es un secreto que lo tiene todo, por favor Trotamundo. Bueno, por supuesto. Por supuesto. Pero todo aparentemente ya bajo control. Y ahora sí, está llevándose Carlos Panfield la pelota a la raya de tiro libre. Y va a Washington a castigar desde la raya de tiro libre. En el año 92, Cocodrío se tituló aquí mismo en José Veracaza. Y hoy Trotamundo está a punto de lograrlo también aquí. El año pasado en Luis Ramos de Barcelona se definió. Se cumple, pudiera ser que se cumpliese el vaticinio de que Trotamundo no es campeón en su cancha. Sí, señor. Se repite de nuevo la historia. Lo hace fuera. Y ahora logró Washington el siguiente tiro libre. Está ganando por seis. Y se viene ahora Shelton Jones. Se la sacaron. Y el valor corresponde al Caracas. Eran 37 segundos todavía. 37 quedan. Saca Vargas. Le dio la pelota a Shelton Jones. Jones de nuevo con Vargas. Este intentó de tres. Falla Vargas. Cacheteó la pelota y lo logró Irasabal. Irasabal pone dos puntos. Está ganando Carabobo por cuatro ahora. La pelota la sacaron y le dan faula a Jefe rápidamente. Claro, ese es el juego del Caracas. Tiene que parar el reloj. ¿Qué mete él? Y poner a los jugadores de Trotamundo a cobrar tiros libres. Por eso es que estos 45 segundos eran largos. Y restan todavía 23. Exacto. Para que ustedes tengan una idea de lo que significa estos 23. Si Jefe fallara los dos tiros libres y lo gana un triple el Caracas. Pusiera el juego por uno. Y el faul volvería a dársele al equipo de Carabobo. Y cualquier cosa todavía puede pasar. Suficiente tiempo Héctor. Suficiente tiempo. Ahora hay un pequeño conato allí con Jefe y Seija. ¿Qué es Seija? Sí, Seija está pelando a su venberanía. Está allí buscando alterar a Jefe. Es parte de su trabajo. Sacarlo de control. Claro. Efectivamente. Ahí va Jefe. A la raya de tiro libre. Lanzó Jefe. Se quedó corto Jefe en el primero. Y Iván le dice, bueno, el segundo. Este sí lo tiene que meter. Uno. No veinticuatro. No veinticuatro. No veinticuatro. No veinticuatro. A Iván Olivares le da faul. Daniel Seijas. Y quedan ocho segundos. Para que Iván Olivares le dé el título en definitiva a Trotamundos de Carabobo. Se soltó la celebración ahora sí de aquí en el Parque Naciones Unidas. Ahora sí. Nosotros queremos aprovechar también en nombre de Benevisión, agradecerle por supuesto la gentileza que han tenido ustedes de estar acompañándonos en toda esta temporada del baloncesto profesional a los dueños de los ocho equipos y por supuesto a las distintas plazas que nos estuvieron apoyando durante nuestras transmisiones del baloncesto y sin lugar a dudas a nuestros prestigiosos clientes que estuvieron apoyando nuestras prestigiosas transmisiones cuando en estos momentos Iván Olivares ha colocado el punto 100 al ocho el pañón, Iván Olivares. Trotamundos de Carabobo, falló Iván. El marcador está 100 a 94. Se cierra el telón de esta temporada. Lanzó. Ahora se acabó el juego. Trotamundos de Carabobo, campeón de la temporada 1994. Y Carabobo se lo llevó todo en este año 94. Los grandes, el gran, flamante equipo de Trotamundos de Carabobo se lleva este título en 1994. Un gran rival. Podremos de Caracas y si hay algo hay que estar orgulloso en este equipo de la capital que no se entregó en ningún momento para batallar con Trotamundos hasta estos segundos finales. Felicidades Carabobo. Muy merecido el equipo. Sí, señor, ha sido todo por nuestra parte. Felicitaciones a Trotamundos de Carabobo, campeón. Bueno, bastante difícil parecer. Felicitaciones a Trotamundos de Carabobo. ¿Dónde está el final para ti? Bueno, para mí, Iván Olivares es un hombre clave. Dwight Washington, Tim Brundy, Alex Melcha, que vino al final a reforzarnos a nosotros. Eduardo Crespo todo el año. Borromé, tengo que mencionarlo, Francisco, que en la temporada que ganamos 28 juegos, muchas veces con un solo norteamericano, que da una muestra y una avanzada de que hay mucho talento en este país que se puede desarrollar. Muchas gracias, Julio. Felicidades, muchas suertes. Felicidades. Amigos, amigos, estamos ahora con Iván Olivares, el cual está en el tradicional... ...está 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 en la gala deportiva. La población de Valencia salió hoy a las calles y avenidas para dar un caruloso recibimiento a los trotamuntos de Carabobo, campeones del básquetbol profesional. Una colorida y muy animada caravana recorrió las tales vías de comunicación de la capital carabobeña. Decenas de personas festejaron el cetro alcanzado anoche aquí en Caracas. El desfile culminó a las puertas del fórum, donde continuó el homenaje. El alcalde de la ciudad de Valencia, Argeni Secari, impuso el botón de la ciudad a cada uno de los jugadores. Iván Olivares, Alexander Nelcha, Miguel Ángel Yepes, Stanley Brundy, Dwayne Washington y el técnico Julio Toro... ...fueron ovacionados por la multitud que representó a todos los rincones de la región carabobeña. Felicitaciones a los campeones de la segunda temporada del básquetbol profesional venezolano.